Bueno, vamos a hablar justamente con Macarena Álvarez. Vamos a hablar con Macarena Álvarez porque ella fue co-creadora e invito a que lo escuchen. A mí me invitó su padre a que lo escuche. Tronche, director de Educar 2050, que tantas veces hemos conversado aquí, tantos años que hemos conversado aquí en la radio. Es un podcast, tanto a favor y en contra de la maternidad. Autora de libros, los meses inciertos, algo explotó acá adentro, ecos de voces que no se rinden y muchas cuestiones más. La tengo del otro lado y no está acá cerquita. A ver si la estamos viendo ahí. No sé si está por teléfono o está por Zoom. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Nos estamos viendo ahora? Bien, muy bien. Sí, yo te estoy viendo y te escucho perfecta. Muy bien, muy bien. Bueno, Macarena, aquí estoy también con Sofía Álvarez, que me parece que más o menos están ahí perdiendo la edad. No sé si escuchaste la entrada, que fue intencional antes de tu nota. ¿Qué tenés para decir como especialista de género? Bueno, justo nosotras levantamos ese video, esa entrevista ayer y hubo mucha repercusión en Instagram, en el perfil de comadre de nuestro podcast, porque realmente pensamos que es denunciable que alguien que ocupa un cargo como el que ocupa esté dando esas declaraciones tan retrogradas. Porque lo que hace es victimizar al hombre y culpabilizar a la madre, que es, como bien decías vos hace un rato, reproducir el patriarcado, básicamente. Y bueno, nos parece gravísimo, así que nos pronunciamos en contra. Y tenemos episodios que abordan este tema, uno específico sobre monomarentalidad, en el que hablamos de cómo se borran los padres y cómo no pagan las cuotas alimentarias, que por lo que estuve leyendo es el 50% de los padres no la cumplen. Entonces, que alguien salga a decir estas cosas en la época, digamos, más viral, si se quiere, justo antes de las elecciones, es realmente muy, muy, muy grave. ¿Crees que haya una intencionalidad para buscar? Porque también, yo tengo una hija de 20 y hace poquito me mostraba en TikTok, no recuerdo cómo se llama, creo que vos, Sofi, me lo comentaste, un joven que dice, sí, yo soy macho y me gusta bancar a mi mujer y no sé qué otras cuestiones más, me lo mostraste vos, creo, Martina, no recuerdo. Y ahí el perfil que tiene, la libertad avanza, son de hombres jóvenes, antiderechos, con determinadas prácticas que tienen que ver, casi te diría un poco más allá del conservadurismo de los 60, casi te diría de los 50. Pero siempre son domados, después, lo que ves en las redes, muchos jóvenes que salen haciéndose los cancheros, haciendo cosas de la libertad avanza y son domados por gente que no, que no te da mucho miedo, digamos. Ah, bueno. Después vamos a hablar de eso en TikTok. Ok, fantástico. Porque muestran mucho, todo es TikTok, todo lo que es la campaña de Emilei pasa mucho por TikTok. Sí, total. Yo creo que es intencional, sí. Respondiendo a tu pregunta, hay una intención para mí detrás, muy inteligente, para dirigirse a ese público objetivo, que son los varones jóvenes que saben que con este discurso van a enganchar seguramente. Ahora te voy a hacer una pregunta, que yo puse algunas cosas y a mí también me bardearon. Tengo una pregunta porque hay común denominador común en el razonamiento y quiero que me ayudes a razonar juntas. Ante la pregunta, ¿la mujer puede decidir la maternidad? El hombre no. El hombre no puede decidir la paternidad. De pronto, lo digo con respeto y estoy repitiendo algo para que me ayudes a razonar, de pronto te enchufan un hijo y vos tenés que fumártela. ¿Qué se dice eso? Se dice que hay dos personas para lograr una gestación, un parto, un nacimiento. Me parece que el fin de estas declaraciones es victimizar al padre, como si la mujer fuera la que está buscando un hijo y se aprovechara de él, como si el hombre no tuviera capacidad de raciocinio alguna. Entonces, sí, yo creo que lo que quieren es ocupar ese lugar de víctima y seguir, digamos, abonando al odio a la mujer. Eso es, me parece, lo que están queriendo hacer. Desde el podcast de Comadre, ¿qué te plantean cuando hay que abordar cuestiones un poco más ríspidas que tienen que ver con que son las propias mujeres las que reproducen estos efectos culturales que, de alguna manera, no hacen a una ampliación de derechos ni a un respeto, quizás a esta mujer, diferentes jóvenes como ustedes que optan por la no maternidad, o optan cuando quieren de la maternidad, o ven y proyectan de qué manera verse de aquí en adelante? ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿cuál es la respuesta? No, nuestro público está, digamos, alineado a nuestro pensamiento, que es que la maternidad debe ser deseada, y si no es deseada, por supuesto que es totalmente legítimo y válido optar por ese camino de la no maternidad, y también es un público que obviamente está de acuerdo con la legalización del aborto, con lo cual que alguien salga a decir con tanta liviandad que es un privilegio, cuando es un derecho que se tardó años en conquistar, bueno, obviamente que la respuesta es de horror y preocupación, y bueno, sí, estamos como todas pendientes de lo que está saliendo de ese lado de la política porque sabemos que peligran nuestros derechos. Macarena, y vos no estás en la Argentina, estás en Europa. ¿Cómo sentís que, algunos dicen, por ejemplo, hoy en la mañana hablaba con Dorada Barranco, que no podía salir al aire después que vos no tenías agenda, que dice que de la misma manera que hay toda una cultura muy reaccionaria, una cultura, perdón, una política muy reaccionaria en los últimos tiempos, muy de derecha, vienen también por todo esto, por comenzar a reconvertir aquello que se conquistó y decir, no sirvió. ¿Vos lo ves que sucede en otras partes del mundo? Sí. Justamente yo vivo en Reino Unido y creo que lo que está pasando es, por suerte, la inversa, porque hace 13 años que gobierna el Partido Conservador, que es la derecha, y se respira como un aire de hartazgo, y el año que viene, que es electoral, seguramente los votos vayan para el Partido Laborista, que es socialdemócrata. Pero sí es verdad que veo que hay también un avance de la derecha extrema y que no es solo en Argentina, que es en la región y en países de Europa, bueno, en Estados Unidos hace poco con Trump, con lo cual, sí, me parece que la democracia está tambaleando en algunos países. Y por último, Macarena, te quería preguntar, el fin de semana escribí sobre el tema de qué manera también las mujeres van optando y cada vez la maternidad se corre más y hay como una aceptación que puede ser después de los 40, pero muy atravesada también por lo que a mí me parece, con algo que es sumamente invisible y que parece que no queremos verlo, qué es el tema socioeconómico, ¿no? Quizás a lo mejor las mujeres que tienen posibilidad de ser herramientas y condiciones, bueno, tienen la posibilidad de elegir y cuanto nos corremos un poco más, no. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, la realidad es que hoy en día, por supuesto, que hay mucha más participación laboral de las mujeres, o sea, mucha más participación en el mercado de trabajo, llegamos a un 75%, por supuesto que muchas de ellas están en la informalidad, especialmente en Argentina, pero el problema es que cuando llega la maternidad, esas personas son expulsadas de los espacios de trabajo, directa o indirectamente, porque el problema es que el trabajo de cuidado está feminizado, entonces, por más que estemos en el año 2023, esa mujer, una vez que nace ese hijo, por lo general, extiende su licencia por maternidad, o pierde el trabajo, o renuncia, porque desde los 0 a los 3 años, ese bebé necesita ser cuidado por, ya sea una madre o un padre, pero por lo general es la madre la que ocupa ese lugar. Entonces, por supuesto que está ligado, yo creo, a la situación socioeconómica. Muchas mujeres que están adentro del mercado de trabajo, ven que hay un riesgo, entonces, por ahí no se animan a tomar esa decisión, porque entienden que eso va a afectar su profesionalismo, digamos, su avance en lo que viene a ser su carrera profesional. Claro, sí, y además yo le sumaría otro tema más que tiene que ver con las personas que tienen esa determinada posibilidad, la mujer que pudo estudiar, la joven que pudo desarrollarse, la mujer que pudo acompañar su proceso, y decir, bueno, tengo 35 y ya tengo un lugar laboral interesante. Hoy en la Argentina acá, una persona que trabaja y estudia no podía vivir sola. Con más razón se planteará, yo tengo una solía, me dice, ¿qué me voy a plantear yo la maternidad? Si no sé de pedo, ¿cómo me puedo mantener? Lógico. Por eso digo, a eso también se suman un montón de cuestiones. Cuando digo atravesada por lo socioeconómico, tiene que ver además la localía. No sé, ¿cómo es en Europa con respecto al tema de que una mujer decida ser madre sola? A ver, no conozco a muchas madres solas, pero sí sé que existe la penalización de la maternidad como existe en Latinoamérica. Obviamente que hay más estructura, el Estado está más presente, las licencias son más extensas, tanto para las madres como para los padres o personas no gestantes. ¿Cómo es si no tuve una licencia? Ah, bien, a eso iba. ¿Cómo es ahí en Reino Unido? A ver, porque decimos continuamente que vivimos en, no sé, en la caca del mundo, y vamos a ver cómo es en Reino Unido. A ver si cuando sos madre te dan realmente una licencia o tenés que volver a los tres días. Bueno, depende el caso, pero por ley te dan seis meses de licencia por maternidad que se puede extender a nueve. Y a los varones les dan quince días. ¿A poco? Sí. En Argentina igualmente les dan dos días a los padres. No, ahora ha cambiado. Ahí está, en algunas empresas está lo que se llama licencias. Mi hermano fue papá hace seis meses y tuvo dos días nada más. Sí, sí, sí. Se tuvo que pedir vacaciones para poder acompañar. Sí, sí, exacto. Pero en algunas empresas hay esta posibilidad que para mi criterio está más, se toma como beneficios, te lo dan como beneficio. Beneficio es que tenés una tarjeta para ir a comprar la leche más barata, pero no, beneficio estar con tu hijo. Pero bueno, ¿no? Lo consideran como beneficio tener una licencia extendida. Sí, hay un cambio de paradigma, pero sí, el lenguaje sigue siendo equivocado y son algunas empresas las que se suman al cambio. Exacto, exacto. No tendría que ser algo, digamos, que salga del Estado. Hay un proyecto de ley que se llama Cuidar en Igualdad, que todavía no fue aprobado, pero si esa ley se aprueba, ahí sí se extendería la licencia y los padres podrían llegar a tener 30 días. Exactamente. Bueno, ahora nos vamos a un lugar y a un terreno que tiene que ver con la maternidad y que para mi criterio la maternidad no es ni en pedo, Rosa. Es compleja. No, de los colores. Entonces, y nos atraviesa de distintas maneras, ¿no? Desde qué es lo que sucede con maternar, uno termina maternando todo y no termina teniendo esta cuestión de, se pierde un poco hasta la erotización de los espacios. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Se implosiona el ser humano? ¿Se implosiona la mujer con todo esto? ¿O es muy fuerte lo que te pregunto? No, no. De hecho, mi último libro que es sobre la maternidad se llama Algo explotó acá adentro, porque para mí la maternidad es una explosión tanto adentro como fuera del cuerpo. Y para mí sí, implosiona todo. Y lo que es difícil, especialmente para las madres, ¿no? Es eso lo que decías antes, como poder encontrar espacios de erotización, que con eso no quiero decir solamente sexuales, sino... No, no, no. Espacios individuales. De disfrute. Claro. De disfrute. Sí, exacto. Porque es tan grande el mandato de la buena madre que si una tiene espacios de vida propia en los que ella es el centro, digamos, viene directamente la etiqueta de la mala madre, la culpa por estar priorizándonos. Entonces creo que es difícil que las madres se permitan habitar ese lugar. Exactamente. Macarena Álvarez, desde el Reino Unido, un podcast sumamente interesante. Te digo que lo compartí. Lo compartí entre la familia, entre las amigas, sobre todo para que amigas mías, a sus hijas, escuchen esto que se debate mucho, ¿no? Y está bueno que nosotros las más grandes hablemos con la sinceridad de lo que significa la maternidad. Es maravillosa y también es oscura. Es relajante, es gratificante y también es un gran esfuerzo, ¿no? Muy ambivalente. Sí, así que bueno, gracias, gracias por estar, gracias por sumarte y bueno, y un abrazo a tu padre, que siempre estamos en contacto. Muchas gracias, sí, gracias Sara y Sofía, un abrazo enorme. Gracias. Un gran placer. Ahí la teníamos, a Macarena Álvarez. Interesante porque está en el Reino Unido, ella es especialista en todo lo que tiene que ver con temas género. Y es importante porque parece que siempre miramos a Argentina como el último objeto del mundo y no es medio así, ¿no? Ahí te contaba lo que sucede. En el Reino Unido, bueno, 15 días para los padres, 6 meses. 6, y un estado muy presente, dijo.